Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre la Leucemia Mieloblástica Aguda. Se trata de un cáncer en la sangre y es una enfermedad que avanza rápidamente, por lo que el diagnóstico debe realizarse lo antes posible y el tratamiento debe iniciarse en cuestión de días. Fatiga, fiebre que no baja, infecciones recurrentes, moretones o sangrados sin causa son algunos de los síntomas. Esta patología es la más frecuente en adultos. Y aprovecho de una vez para comentarle que, bueno, vamos a estar manejando un tema el día de hoy que me parece de suma importancia y es cómo leer las etiquetas. Tips para la lectura de etiquetas en alimentos envasados. Así que esté muy pendiente porque vamos a tratar este tema y me parece de suma importancia. Y quiero darte la bienvenida, querida Daniela Rebollo, nutrióloga funcional. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ethel? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí el día de hoy. Yo más feliz de compartir contigo, Dani, con este tema que yo creo que es súper, súper importante. No sabemos leer etiquetas. Ha habido algunos cambios que si en 100 gramos, o sea, como que hay una ley o cómo podría llamarlo, como una nota en específico que todo debe ser en relación a cuántas calorías, cuántos carbohidratos, cuántas grasas, o sea, todo el tema, pero no importa el, o sea, lo hacen por 100, si me equivoco, ¿no? Y no importa cuántas porciones tenga cada cosa, pues. Así es. Mira, por lo general, como comentas, y cuando son productos muy grandes, siempre manejan 100 gramos. Hay otros, cuando son más pequeños, como por ejemplo, alguna botana individual o pensada que sea para una persona, manejan a lo mejor una porción un poco más pequeña, 30 gramos. Tal cual como mencionas, lo más importante siempre es fijarnos en el tamaño de la porción. Número uno, el producto que yo tengo en la mano, de cuántas porciones está compuesto. Es decir, si el producto que yo tengo en la mano contiene 150 gramos, pero la etiqueta está establecida para 100 gramos, quiere decir que lo que viene en la etiqueta sería multiplicarlo por 1.5 para saber el total de lo que yo consumiría si me como todo el producto. Que eso es el tema, Dani. Nadie, como que no sabemos leerlas. Entonces pensamos, ay, nada más tiene, pon tú, 80 calorías, ¿no? Pero está hablando de 100 gramos. O bueno, si es que bien nos va a unas 80, pero normalmente son muchas. Y una porción, o sea, ¿cuántas porciones trae un paquete de algo? Casi nunca son 100 gramos. Entonces, estamos equivocándonos en la cantidad que estamos consumiendo. Así es. Siempre, siempre lo más importante al leer una etiqueta es, bueno, ya agarré el producto, quiero ver específicamente cuántas calorías, cuántos carbohidratos, cuántas grasas me voy a comer. Es checar, como mencionas, de qué tamaño es todo el producto total que tengo en la mano y cuánto es lo que me está diciendo la etiqueta. Tal cual como mencionas, son dos porciones, quiere decir que si yo quisiera, siguiendo tu ejemplo de las 80 calorías, entonces me tendría que limitar a, haz de cuenta, comer la mitad de un producto de 200 gramos. Pero nunca nos enseñan esto. Entonces, uno piensa que agarra el producto y lo que dice ahí es lo que contiene toda la bolsa o todo el paquete, ¿no? Cuando en realidad no. Y pues es ahí donde está el problema. Estamos consumiendo muchas más calorías, muchas más, pues ahora sí que de todo, grasas, carbohidratos, y si bien nos va un producto que no tenga azúcar añadido, si no, ni te cuento la cantidad de azúcar que nos estaríamos metiendo al cuerpo. A ver, eso que acabas de decir de azúcar añadida, hay productos que ya tienen azúcar y luego dicen no tiene azúcar añadida, pero son dulces y no están azucarados con un edulcorante. ¿Cómo es eso? Porque creo que también hay un tema de mercadotecnia de ponerle ahí como, ya sabes, este es muy natural y luego ponen cosas sin colesterol y es de origen vegetal, ¿no? Y pues no hay colesterol en los vegetales. Entonces son como cosas que simplemente al no tener este conocimiento engañan. Exactamente, justo como lo mencionas. Mira, por ejemplo, hay como en las regulaciones para etiquetado de producto y hay ciertos, digamos, como trucos que tú como empresa a la hora de etiquetar tu producto puedes como que, pues no sé, sacarle provecho. Te pongo un ejemplo. Si tiene, no sé, un poco más de X cantidad, más bien menos cantidad de azúcar, de, por darte un ejemplo, no te estoy hablando de números reales, de tres gramos puedo poner que es un producto sin azúcar, aunque en realidad sí tiene azúcar, solamente que, por regla, la cantidad de azúcar que contiene mi producto, como es menor a lo que la norma me pide, yo puedo poner que no tiene azúcar, cuando en realidad sí tiene. Ay, y eso cómo lo podemos ver, que es parte de lo que queremos que nos enseñes, querida Dani, que, o sea, que no nos engañen, que no es porque, bueno, como tiene menos de tanto, pues le pongo que no, porque hay gente que está haciendo alguna dieta cetogénica o personas con diabetes que, pues tienen que estar regulando el consumo de carbohidratos, ¿no? Y yo creo que, bueno, tú lo sabes perfecto, el azúcar es de, pues, lo más adictivo, ¿no? Más adictivo que muchas drogas. Así es, más adictivo y más dañino incluso, porque como no es algo que esté prohibido, digamos, una droga, pues te la prohíben, entonces es algo que, pues al menos no haces todos los días, ¿no? Pero como el azúcar está en todo, lo consumes todos los días, claro que el daño es mucho mayor. Mira, aquí el secreto sería no solamente fijarnos en la tabla nutrimental, donde viene, digamos, cuántos gramos contiene, no, no, no. También fijarnos en ingredientes e ir haciendo una correlación. Por ejemplo, si en la etiqueta me dice, en la tabla nutricional me dice, cero gramos de azúcares añadidas, pero yo en ingredientes leo algún nombrecito raro para esto, pues sería yo creo que otro programa, todos los nombres que el azúcar tiene. Ay, ahorita nos, quiero que nos digas, querida Dani, todos los nombres escondidos de azúcar, para que estemos pendientes y la gente aprendamos todos a comer mejor. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos. En Hospital Ángeles Mocel contamos con Ortoplastic, una clínica conformada por especialistas que combina la ortopedia, traumatología, la cirugía plástica y la microcirugía reconstructiva, con el objetivo de ayudar a pacientes que sufren de lesiones de tejidos blandos y huesos o quienes son candidatos al salvamento de extremidades, manteniendo la función fuerza y movimiento. Es también una alternativa para aquellas personas que presentan pie diabético. Mediante técnicas quirúrgicas de alta especialidad se busca transformar y reconstruir la vida de pacientes, devolviéndoles la capacidad de continuar con una vida digna y de calidad. Para más información visita hospitalesangeles.com. Y seguimos platicando con Daniela Rebollo, nutrióloga funcional, acerca de tips para la lectura de etiquetas. A ver, antes de continuar, Dani, que nos estabas comentando que hay que ver los ingredientes y necesitamos todos esos sinónimos de azúcar, que luego dicen, no tiene azúcar añadida, pero sí tiene otras cosas que para el mismo caso es la misma cosa. Así es. Y que lo que queremos es que tomemos mejores decisiones en cuanto a la elección de alimentos que vamos a consumir. Entendemos que hay muchos problemas de salud causados por obesidad, pero a veces ni siquiera sabemos leer algo que tal vez consumimos el día a día y que nos está haciendo daño, si no lo consumimos de forma consciente o responsable. Así es, totalmente. Mira, para el nombre del azúcar, híjole, te puedo dar por lo menos unos 10. Ay, en la torre. Sí, imagínate. A ver, anote, por favor, saque papel y pluma, venga. Agave, azúcar de coco, azúcar de caña, fructosa, dextrosa, diglicéridos, glucosa, jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de arce, jarabe de arroz, jarabe de maple, malta de cebada, malto dextrina, o sea, por darte, imagínate algunos ejemplos, y son muchos, muchos más. En la torre. O sea, ¿y qué hacemos entonces? Porque todo esto de malto dextrina, o sea, es como muchas veces leemos cosas raras, o sea, leemos letras así, estas palabras raras, y no tenemos idea de qué significa y tampoco le damos importancia. Mira, todo lo que normalmente termina con esta terminación, como trina, malto dextrina, todo eso siempre, siempre es un azúcar. Ok. Entonces, tener siempre, siempre el foco de, si veo esta terminación, quiere decir que es un azúcar. O la otra, arosa, sacarosa, maltosa, lo que termine como en osa, también es un azúcar. Fructosa, dextrosa, sacarosa y todo, glucosa. Exactamente, precisamente, ¿no? Entonces, siempre relacionar que, aunque la etiqueta me esté diciendo que no hay azúcares añadidos, pero yo veo estos nombres dentro de los ingredientes, quiere decir que sí tiene azúcar, ¿ok? Ok. Siempre, siempre leer los ingredientes, porque si nos vamos solo por la tabla, ahí es donde nos podemos, pues, llevar como una mala sorpresa. También algo muy lógico, si me está diciendo que no es azúcar, y por decirte algo, me estoy comiendo un pan, que, pues, en su naturaleza el pan no es dulce, y me sabe dulce, pues, claramente eso contiene algo con lo que esté endulzado. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tengo que revisar la lista de ingredientes para poder asegurarme, pues, que si es un endulzante sin calorías, o si es efectivamente azúcar, simplemente lo que te comentaba, que a lo mejor no llegó a cierto nivel, y que entonces no está obligada la empresa o la marca del producto a declararlo, ¿ok? Sí, una pregunta, Dani, ¿hasta qué nivel de carbohidratos está obligada la empresa a declarar que sí tiene? O de azúcar, no sé si exactamente... Carbohidratos, eso sí los tiene que declarar. Ah. Tiene que declarar de los carbohidratos totales cuántos son de fibra y cuántos son azúcares. Azúcares. Ok. Ok. Lo que te menciono de que pueden no declarar son los azúcares, pero añadidos. Ah, ok. Exacto. Porque, pues, ahora sí, por decirte algo, el mismo pan, ¿no? Un pan sin azúcar, pues, contiene carbohidratos, entonces, y tiene, o sea, sin azúcar añadida, me refiero. Y contiene también cierto nivel de azúcar por su naturaleza, por el tipo de alimento que es, que viene del trigo, que es un cereal, ¿no? Sí. Entonces, esos serían azúcares que tendrían que declarar porque es la naturaleza del producto. Ya. Yo hablo de los que se den adentro. ¿Por qué tú, como nutrióloga funcional, crees que es importante entender una etiqueta? Porque definitivamente aquí está la clave, cuando nosotros tenemos el conocimiento de qué ingredientes, digamos, buscar en una etiqueta que puedan llegar a ser peligrosos o nocivos para nuestra salud, ahí está la clave de tomar unas buenas decisiones acerca de los alimentos que metemos a nuestro organismo, ¿no? Porque al final, yo por la línea de nutrición que llevo, a mí siempre me gusta decir que mientras más natural, más directo de la tierra es mejor, pero el mundo en el que vivimos es una realidad que no siempre va a poder ser así. Entonces, lo que nos queda es responsabilizarnos, educarnos para saber que los alimentos, los productos que nos estamos llevando a la boca, sean por lo menos de buena calidad, que tengan buena calidad de ingredientes. ¿Me explico? Sí, algo que la gente a veces no comprendemos es cómo se permite, y lo acabo de decir hace poco, no recuerdo si fue hace un par de días. ¿Cómo permiten los que legislan o como quieras el tema de la industria alimentaria, que se ponga un alimento o un ingrediente, mejor dicho, que es dañino para la salud? Porque sí hay. O sea, es como la gente cuando consumes alimentos, piensas que está regulado y que van a cuidar tu salud y que no te van a poner cosas malas, porque pues oye, sería como lo mínimo que necesitarías de un gobierno, ¿no? O de quien regula, pues, de que estás en pro de la vida, en pro de la salud y el bienestar de la gente. Entonces, como que no entendemos que de verdad, ¿cómo se permiten esas cosas? A mí, te juro que incluso me da un coraje, porque no puede ser, o sea, un coraje y de verdad sí es un pleito constante que tengo, o sea, pues internamente y también con muchos profesionales de la salud que tampoco se fijan en esto y les da igual el tipo de comida que la gente consuma, simplemente con que coma comida, ¿no? O sea, da igual. Pero que comida, que comida y qué ingredientes tienen esa comida, que ahorita regresando del corte, querida Dani, me gustaría que nos comentaras qué ingredientes tenemos ahora que nosotros checar, que se han permitido en los alimentos, que por lo menos tomamos la conciencia de que nos pueden hacer daño. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable, no se vayan. Amigas de Imagen Tamaulipas Sur, les habla Etel Soriano. Las invito a que me acompañen este próximo jueves 11 de mayo a partir de las 9 de la mañana a De Mujer a Mujer, un evento creado para ustedes donde estaremos transmitiendo en vivo a nivel nacional desde Expo Tampico. Te esperamos. Seguimos platicando con Dani Rebollo, nutrióloga funcional. Te preguntaba, querida Dani, porque, híjole, este programa es para muchas horas, pero, bueno. Danos, estamos enojadas, yo me uno a este enojo contigo porque no puede ser que permitan que regulen alimentos que no están tal vez regulados porque hay cosas que nos hacen daño. ¿Qué nos hace daño? ¿Qué ingredientes peligrosos o dañinos para la salud debemos de evitar? Porque sí existen y sí debemos nosotros de consumidores estar pendientes de ellos. Todo lo que pueda tener el endulzante llamado Aspartame, el endulzante llamado Ascestulfame K, que son endulzantes sin calorías, pero que tienen efectos muy contraproducentes para la salud. Todo lo que tenga que ver con colorantes, colores rojo, amarillo, todos los colorantes son súper dañinos. Incluso están muy relacionados con muchos tipos de cáncer. Entonces, evitar todo lo que tiene que ver con colorantes. De ahí en fuera, otro tipo de ingredientes como, por ejemplo, el glutamato monosódico. Este específicamente es de los más dañinos. Incluso te puedo decir qué productos que se sabe que lo contienen empezaron a sacar la versión sin glutamato porque ya este se está haciendo como más consciente de que no hay que consumirlo. Y pues conservadores, nombrecitos raros, ácido benzoico, sorbato de calcio, nitrato de potasio, o nombrecitos de ese estilo, preferiblemente alejarnos de ese tipo de productos. Son los que yo principalmente diría, no hay que acercarnos a ese tipo de productos. Hay muchísimos más, pero creo que con estos podemos empezar. No, bueno, a ver, para hablar del Aspartame, si me equivoco, me corriges, Dani. Creo que hay refrescos de dieta que tienen Aspartame, ¿no? Así es, precisamente. Es de los edulcorantes más baratos. Por eso se usan prácticamente en... Sí. Hablando de edulcorantes rapidísimo, por ejemplo, yo no consumo alimentos con contenido de azúcar, pero uso el Stevia y trato de comprar hasta la hoja y lo dejo secar y lo muelo yo. ¿Qué opinas del Stevia como un edulcorante natural? La Stevia natural es buenísima. La no sintética. ¿Cómo sé que es no sintética? Porque es verde. La Stevia natural es verde. Si yo abro un sobrecito que dice Stevia y el contenido es blanco, ese ya es un producto industrializado. No es Stevia, hay que alejar. Ok. Y ahí, qué bueno que mencionas esto, porque hay unos sobrecitos que dice, es Stevia, ¿no? Y te dicen, wow, pero cuando empiezas a leer los ingredientes, por eso la importancia de saber leer las etiquetas y los ingredientes, habla de que sí, pon tú que contiene Stevia, pero contiene un 3% y todo lo demás es lo de antes. Así es. Todo lo demás es acesulfame K o es otro tipo de edulcorante. Y de Stevia tiene el 1%. Ay, en la torre. Solamente es el nombre. No, no, no. Dani, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa y un en vivo, porque, híjole, hay tanto de qué hablar para que todos aprendamos a comer mejor. Y aquí lo importante, a cuidar nuestra salud. Y eso es lo fundamental. Rapidísimo, tus redes, Dani. Claro que sí, me encuentran como demetos.mx en Instagram y la página web www.demetos.mx. Y también me pueden escribir a 5579-25-8801. Ya está, 5579-25-8801. Dani Rebollo, nutrióloga funcional, si quiere saber más de cómo cuidar nuestra salud, que eso es fundamental. Querida Dani, gracias. Gracias, amigos. Yo soy Etel Soriano y, por favor, para estar bien y saludable, cuídese.